Abandona cualquier deseo de atacar. Es una mujer, debe ser un nivel superior al mío. Aún con mi habilidad de notámbola y el anillo de asesinato, logró detectarme. Si quieres vivir, encuéntrame en el campo de entrenamiento del orfanato. ¿El campo de entrenamiento del orfanato? Se esfumó. Parece que no está liada con los Tyne. Si lo contrario, ya estaría muerto. No solo eso, ha estado vigilándome. Por eso me detuvo justo cuando iba a actuar. Me ha traído aquí con algún propósito. Una besia mutada en el bosque. Activar identificación. Besia mutada, rata cazadora de cola venenosa. Esta rata venenosa me supera por dos niveles. Es cautelosa. Si retrocedo lentamente, debería escapar. Debería retirarme. No. Si no la elimino ahora, mañana los niños del orfanato podrán ser atacados cuando vengan a jugar al parque. Es solo una besia mutante de nivel básico. Con el equipo que me dio la hermana aquí, puedo vencerte. Aunque no tengo experiencia en combate, puedo ordenarle a mi invocación champagne que al luche o sea a sí mismo. No sabía que podía hacer eso. Defensa total. Su armadura es demasiado dura. Lágrima de belleza no puede penetrarla. Tendré que usar astucia. Como si fuera un videojuego me controlará a mí mismo. Arriba, arriba. Abajo, izquierda, derecha. Y así sucesivamente. Los ojos son el punto débil. Es el único lugar sin armadura. Pero está enrollado en posición defensiva. Es complicado. Debe encontrar la forma de romper su defensa. Lo tengo. Primero dar la orden. Puño de perla brillante. Técnica de caza de ratos. Nunca pensé que la descripción del puño de Masha en los libros de historia sería útil. Este movimiento es poderoso y contundente. Se basa en aplastar al enemigo con fuerza bruta. Aprovechando la ventaja de tamaño contra oponentes más pequeños. Primero un ataque falso. Ratita. Uh. Luego encender el fuego. No te enojes, ¿de acuerdo? Finalmente cuando baje la guardia. Atacaré directo a su punto débil. El cual es los ojos. Y así. Subir de nivel. Como se esperaba. Subir de nivel en combate es mucho más rápido que entrenar. Ahora que lo pienso. La presión es cerrada, pero no está sospechosa. No debería haber otras veces mutantes en la ciudad aparte de ti, amigo. ¿Qué es esto? Demonios, estoy cayendo. Te doy cinco minutos. Esa voz. Es la voz de la mujer de An. Demuestra que eres humano. ¿Demostrar que soy humano? ¿Cómo rayos se supone que debo demostrar eso? ¿Probar que soy humano, eh? Al caso de ella también se dio cuenta de que hay veces mutantes infiltradas en la ciudad. No puedo distinguirla. Por eso me pide que lo demuestre. Quizá cuando intenta atacar al pequeño Tian Shu, ella se haya sospechado. ¿Podrías darme una pista por lo menos? ¿Será que...? El trato venenoso también fue una obra suya. Te quedan dos minutos. Identificación exitosa. Liu Shishai. Por razón era tan difícil de identificar. Y por qué la habilidad Notamul y la niña asesinado funcionan con ella. Su facción es cuadrón de limpieza. Nunca había oído de ello. Será la tercera gran organización, además de la patrulla y el equipo de investigación. Te quedas un minuto. Espera. Nomás es el pequeño parque, centro de entrenamiento. Entonces vienen del orfanato como yo. Pero no recuerdo a nadie llamándole Li Shinsha en el orfanato. Se vienen de allí de haber cambiado su nombre. Eres Letauren. Eres Shishu. Eres Shusei. Li Xinyu. Liu Shishi. Eso no prueba que sea a su pano. Por esa reacción debe ser Liu Shishi. Es tres años mayor que yo. Si es algo que Sole y ellos sabemos. Primero. Movimiento Ha. Segundo movimiento. Hi-Ya. Tercer movimiento. Hi-Ya-Ya. Puña invencible de Shishi. La estructura del cielo y la tierra. De verdad eres la hermana Shishi. Entonces tú. Segunda pregunta. Según los registros de la academia. De habilidades gemas de contrato. Clasificada como una inútil. Por no poder cumplir las condiciones de activación. Entonces. ¿Qué se ha estado haciendo todo este tiempo? Hace dos semanas. Ingerí la gema de contrato. Me convertí a mi propia bestia invocada. Y solo yo puedo controlarme. Por eso soy inmune a las ilusiones de bestia mutadas. Y puedo ver a través de sus disfrazas. Y según mi investigación reciente. Actualmente hay una gran cantidad de Tia. Infiltrados dentro de la ciudad. Suspecho que todo el clan ha invadido la ciudad de Minshew. Su habilidad innata es. Ditorción cognitiva. Todo lo que dices es cierto. Y el E. La dueña de la tienda de desayunos Wanshee. El dueño de la mobilería. Los tres herreros. De la arma. Lanzas largas. Y el pequeño Tim Hale. Que me impediste atacar. Todos estos son Tain. De bajo nivel. Puedes verificarlo tú mismo. Queda de aquí. Volveré pronto. Jimbo. ¿Crees que esta información es confiable? Lo primero que debemos confirmar. Es que nunca se han descubierto obesas mutantes llamadas Tia. Cerca de la ciudad de Minshew. Sin embargo. La habilidad de distorsión cognitiva. Se ha aparecido antes. Lo cual coincide con la descripción de Shad P. Y envía a algunos hombres a capturar a ese que desde los dos más cercanos. Deberían volver pronto. ¿Qué? ¿Qué ha sucedido? Jefe. Es la dueña de la tienda de desayunos. Apenas se la sacamos de la ciudad. Enloqueció. Se liberó y nos atacó. Búscase la muerte. Hmm. Insensata. Parece que la información era cierta. Por fin sabemos a qué nos enfrentamos. Avisen al otro equipo. Eliminen al objetivo directamente. Es por eso que la Academia Winston. Su Alteza. Huni Yin. Ha muerto. Alguien la mató fuera de la ciudad. Otro ha caído en la calle ley. ¿Quién puede matar tan rápido y volver a su presencia? Evadiendo mi rastreo. ¿Quién demonios es? ¿Lo has confirmado? Sí. Pero no podemos estar completamente seguros. Con repetir la habilidad para ver a través de las ilusiones de los T.E.R. Podría ser una trampa que ya esperan preparado. Por lo tanto. Solo puedes actuar con nuestros ojos. Durante el próximo periodo te protegeré en secreto. Si descubres algo, contáctame por la noche. Protección y vigilancia a la vez. De acuerdo. Mientras podamos resolver los problemas de los T.E.R. Todo está bien. Toma esto. Hice un par de placas de HAD. Una se llama HAD de frío y el otro HAD de caliente. Si estás en peligro. Solo cubre de HAD el frío con fuego. Y el HAD de caliente que tengo se calentará. Así sabré que estás en peligro y podré acudir de inmediato en tu ayuda. Sin embargo, te recomiendo mejorar tu propia fuerza. Al fin y al cabo. Da tiempo de garantizar tu seguridad al 100%. También he pensado en buscar un dojo para aprender artes marciales. Pero esas cuotas están fuera de mi alcance. Solicitaré fondos a la organización mientras tanto. Busca un dojo que se ajuste a tus necesidades. Eso sería excelente. Gracias hermana Cici. En estos días hay vinos T.E.R. En los alrededores. Probablemente es el escuadrón de limpieza que se ha encargado de ellos. Cici no me reveló su identidad. Parece que aún no confía plenamente en mí. Si no fuera por la mejor habilidad de identificación que me permite conocer la facción del objeto. No sabría que ella pertenece al escuadrón de limpieza. Además me dieron 10.000 monedas Minshew de entrada. Bastante generoso. Para aprender artes marciales. Alguien interesado en el puño del Rey Bestia. Déjame ver un folleto. Aquí tienes. Estos precios son bastante elevados. Y no estoy seguro que esto sea lo adecuado para mí. Garantizamos que vale cada moneda. Nuestro punto de Rey Bestia es reconocido en toda Ciudad Minshew. Si tienes dudas. Puedo hacerte una demostración. Los primeros movimientos del puño de Rey Bestia son. Estilo del Rey Mono. Estilo Cocodrilo Gigante. Y estilo Garra de Fénix. Este puño del Rey Bestia supera con creces al puño brillante. Tanto en pasos como en técnica. Sin duda. Una técnica impresionante. El estilo del Rey Mono es versátil. Sin ninguna forma definitiva. Sin embargo. Es evidente su falta de práctica. No logra mostrar todo el potencial del puño del Rey Bestia. ¿Quién autorizó la distribución de folletos del dojo del Rey Bestia aquí? ¿Te encuentras bien? Disculpe. Desconocía que estaba prohibido repartir folletos. En esta zona. ¿Qué sentido tiene que aprender una técnica de segunda? Como el puño del Rey Bestia. Te sugiero que vengan a nuestro dojo. Dojo del puño de la forma y la intención. Cinco arrodilladas relámpago eres tú. Es cinco golpes relámpago. El único que se arrodilló eres tú. Es una causa perdida. Y causará aún más problemas. Este es mi problema. Déjame a mí resolverlo. Son tres contra unos. Estás claramente en desventaja. No te preocupes. Acabas de mostrarme el estilo del Rey Mono. Es la oportunidad perfecta para ponerlo en práctica. Cosa arrogante. Primer movimiento. Segundo movimiento. Tercer movimiento. Qué lástima. Solo trajiste dos cimpances. Tus orgullosas cinco arrodilladas relámpago. Se quedaron solo en tres. Vamos. Llama al dojo del Rey Mono para inscribirme. ¿Realmente quieres inscribirte? Sí. Él es asombroso. Me da el estilo del Rey Mono con solo verlo una vez. ¿Podrías ayudarme si hay algún movimiento que no logro comprender bien? Por supuesto. Cuenta conmigo. Fantástico. Cuanto ayuda seguro progresaré rápidamente. Posees un talento potencial de siete estrellas. En el futuro serás mínimo una despertada de alto nivel. Incluso podrías alcanzar el rango despertada de élite. Es posible que en el futuro sea yo quien necesite tu ayuda. ¿Han visto el instructor en la esquina? ¿Qué? ¿El instructor ha regresado? Cielos. No se podía que volvería en un par de días. ¿Qué hacemos? Aún no domino la mitad del estilo del Rey Mono. ¿Por qué todos temen tanto al instructor? Nuestro instructor Vaya es conocido por su severidad. Cualquiera que no cumpla con sus tareas recibe un castigo severo. ¿Y tú también has sido castigada? ¿Son quién más castigos has recibido? Llevo más de un mes y aún no domino las técnicas básicas. ¿Eso es motivo de orgullo? Saludos instructor. El instructor llegó. Todos fórmense. Atención. Postura correcta. 50 vueltas del castigo. Sí señor. Impresionante. Tu nivel es casi igual de la hermana Sisi. Es el chico que ayudó contra el gimnasio. De la forma y la intención ayer. Si lo soy, ¿qué pasa? Prepárate, chico. Espera. No es excesivo atacar a un principiante sin aviso. He oído que aprendiste el estilo de Rey Mono con solo verlo una vez, ¿no? Maldición, no pude esquivar. Vaya. No lo creía, pero es cierto. Tienes talento, chico. Lástima que quien te enseñó fue una novata. Algunos movimientos están completamente equivocados. Te corregiré en privado después. Gracias, instructor. Ahora, veamos en estado holgazaneando. Fórmense. Pelearán conmigo a uno por uno. Los que fallen harán 500 flexiones y correrán 10 kilómetros con peso extra. Típico de un despertado de fortalecimiento físico. Entrenamiento simple y brutal. ¿Qué ocurre? Esto. El instructor no quiere enseñarme más. Así que cuando te corrija, podrías enseñarme en privado después. No hay problema. Después de clase, venga el alma de hierro. Temía que te degaras. Pero capacidad de aprendizaje reducida un 90%. Este talento está diseñado para torturar a quien te enciende. Por favor, guíame desde ahora. Con razón, el instructor, bye, está evitando enseñarte más. Unos días después, movimiento incorrecto, repítelo. Otra vez, repite. He dividido el estilo de Rey Mono en simples movimientos. La hago practicar cada uno por separado. Solo así hay algo de progreso. Este gimnasio del Rey Bestia tiene algo especial. Tras días, siento que mi nivel está por aumentar. Hermano Xamping, he vuelto. Este es el hermano aquí. Sigue practicando. Iré a ver. Está bien. Maldición. Casi no lo cuento esta vez. No sé qué pasó, pero hay menos bestias mutantes fuera. Tuvimos que adentrarnos en las montañas del norte. Nos tapamos con una manada de lobos tormenta. ¿Qué? Hermana, ¿estás bien? Nos ocultamos con la pala excavadora. La manada atacaba a unos salvajes cercanos al no encontrar presas. Aprovequé para obtener algo valioso de los lobos. Pruébalo. Las auténticas son raras. Es una piedra de viento. Viva que la reconoces. Con esto, está un niño. Le haría ataques de viento. Hermano, es de día. No deberíamos usar. Ay, quita la mano. Lo haré yo. ¿Qué es ese reed? Espada de la familia, fa. Primer movimiento. Filo. Los pájaros en los árboles. Entre los tantos pensamientos que podía escuchar el prota, uno destacó. Seis. Además de Wihang, hay un chico. Parece ser quien nos avergonzó ante su majestad en los dormitorios. Tienes. Parece sabroso. Los comeremos hoy. Yo comeré al chico, Wihang. La chica es tuya. Hemos pasado tanto tiempo. ¿Por qué la hermana Asisio aún no ha llegado? Se parece que esos dos zorros celestiales han perdido la paciencia. Podrías ir a un pire en cualquier momento. ¿Qué te ocurre? ¿Te encuentras bien? Ambos zorros celestiales de nivel medio. Incluso con la hermana K'huang. No tenemos posibilidad de vencer. Cierto, hermana K'huang. Acabo de regresar a un aviso a tu tío Liu, ¿verdad? ¿Por qué no subes a acompañar al tío Liu? Mientras voy a comprar ingrediente para preparar la sed. De acuerdo, no te haces mucho. Hace mucho que no pruebo tu cocina. Por cierto, me llevaré la piedra de viento. Perfecto. Provellaré para sacar a Wang Himen de aquí. Así evitaremos involucrar a la hermana K'huang y al tío Liu. No me hagas esperar demasiado, ¿de acuerdo? En el patio trasero estaba entrenando. Guarda silencio y sígueme. ¿Qué sucede? ¿A dónde se dirigen ustedes dos? Diablos. Papá, mamá, ¿qué están haciendo? No te acerques. Jefes en el chat. Shamping, son mis padres. No hay peligro. ¿Quién es este joven que puede acompañar? Parece temernos a nosotros. Es un compañero de gimnasio. ¿Es un espacio oculto? Excelente. ¿Qué es esto, Shamping? Maldición, están intentando escapar. Papá, mamá, olvídalos. Sujétate con fuerza. Maldición, nos persiguieron. Eso duele. Shamping, ¿estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien. Mamá, papá, ¿por qué? Aléjate. Son veces mutantes. Vaya, has visto a través de nuestros disfraces. Entonces no puedo permitirte que sigas con vida. ¿Qué velocidad? Es imposible esquivarlo. Esta es la brecha de nivel. Mi querida hija. Mierda, el lúdruple sigue a Wang Yi. Mamá. Maldición, no resistiré mucho más. Shamping, apártate. Hermana Cici. ¿Están a salvo? ¿Tú? ¿Por qué? ¿Por qué asesinaste a mis padres? Wang Yi, eso no eran tus padres. Eran zorros celestiales que usaron la apariencia de tus progenitores. Imposible. Mientes. Eran indudablemente mis padres. Hermana Cici. ¿Por qué los zorros celestiales no revelan su verdadera forma? ¿Me estás engañando? Es posible que haya un zorro celestial de nivel rey en la ciudad, potenciando la habilidad ilusoria de su especie. Así, incluso los zorros de bajo nivel pueden engañar a despertados de alto rango. Y los cazamos anteriormente solo mostraban su verdadera forma fuera de la ciudad. Así es entonces. Solo yo puedo desmascarar sus disfraces. Wang Yi, tres veces mutantes, asesinaron a tus padres y adoptaron su apariencia. Esa es la cruda realidad. ¿Cómo es posible? Nueve de los nuestros han muerto en esta semana. Parece que los humanos han descubierto cómo romper nuestras ilusiones. Alteza, deberíamos determinar a todos y apoderarnos de esta ciudad. ¿Y qué comeríamos después? Hierba, silencio, necios. Coniquilar a los humanos es un gran desperdicio de recursos. Lo prioritario es hacer salir a los que oculta y eliminarlos sistemáticamente. ¿Tiene el vicegobernador alguna propuesta? Su Alteza podría traer a otras razas, agitar las aguas de la ciudad de Minshew y luego eliminar a algunos de los humanos más poderosos. No estoy seguro de que aún permanecen en la ciudad. De las tres organizaciones, además de la patrulla y la unidad de investigación, existen otros grupos. Cuando el gobernador fue gravemente herido por el rey y huyó, sospecho que se refugió en esa organización y soy convencido de que no ha abandonado la ciudad. Deja de estar esperando y comendamos un error. Alteza, sin embargo, el rey aún duerme. Aunque hayas ayudado a nuestra especie, si te atreves a traicionarnos, te ejecutaré sin investigación. Espero que comprendas tu posición, Juan Xenio. Jamás me atrevería, mi señor. Mamá, papá, lo siento, lo siento tanto si hubiera podido darme cuenta antes. Incluso si lo hubieras notado, ¿qué habrías podido hacer? ¿Qué basta, hermana Cisci? Basta. Todo es mi culpa, soy demasiado débil. Alguien como yo ni siquiera puede dominar a la Zénega de un combate básico. ¿Por qué le sucedió hasta mi espada? ¿Por qué no fui yo quien murió? Escucha, no es tu culpa. Yo también perdí a alguien muy importante. Fue asesinada por los zorros celestiales de la patrulla. A menudo me pregunto. Si ese día lo hubiera disuadido de unirse a la patrulla, se había evitado a esa tragedia. Pero en el fondo sé que incluso se pudiera regresar al pasado. El desenlace sería el mismo. Unirse a la patrulla era su sueño. Nadie podría haberla detenido. Nadie puede atraer el destino. Así que la muerte de tu familia no es tu culpa. Pero puedes fojar a tu futuro. Hacerte más fuerte. Y proteger a quien ama. Creo que tus padres, desde el más allá, estarían orgullosos de ti. Gracias, Sean P. En cuanto a los puestos de la ciudad. Créeme, definitivamente los exterminaré sin piedad. Sean P. No sabía que estabas tan gravemente herido. Parece que mi cuerpo llegó al límite. Pero no esperaba poder resistir tampoco. ¿Qué alivio? ¿Qué alivio? Por fin has recobrado el conocimiento. ¿Cuánto tiempo está inconsciente? No te muevas. No te vas a abrir tus heridas. Sean P. He tomado la decisión de volverme más fuerte. Y me hundiré a ustedes para erradicar los zorros celestiales. Sí, confío en ti. Sé que lo lograrás. Señor Wang. Tu hogar ya no es seguro. Te sugiero que te quedes aquí por ahora. Si permanecen juntos. Me será más fácil protegerlos. Y garantizar su seguridad. El rey aún duerme. Comprende tu lugar. Esa es la voz. Liu Shi. Hermano Azizi. Hay novedades sobre los zorros celestiales. ¿Qué has descubierto? Wang Zeng. Es un vicegobernador de la ciudad Nisho. Apareció en la conversación con los zorros celestiales. Y se refugió a sí mismo como subordinado. Lo que indica que probablemente ya ha traicionado. En cuanto al rey capaz de la proporcionar. Y las ilusiones de esos horribles monstruos. Y hacerlas indetectables. Incluso para los despertados de alto nivel. Debe ser el rey de los zorros celestiales. Si su rey está durmiendo. Es el momento ideal para contraatacar. Shamping. Necesitamos tu ayuda para identificar a los zorros celestiales. Cuenta conmigo. Y mientras tanto. El base del equipo de limpieza. Antes me pediste que activara la sala secreta. Ahora quieres que despliegue el velo celestial. Sí, sí. Sí que sabe cómo dar órdenes. Manny. ¿Qué quieres? Un poco de café. Esto probablemente nos llevará tiempo. No es necesario. Acabo de tomar. Entonces comencemos. Cargas horar completa. Cortina oscura lista. Transformación de luz y sombra finalizada. Velo celestial. Ilusorio activada. Cubriendo toda la ciudad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!